Para ti, ay En el escenario Ay, ay, ay Y por qué pelea en el gas, la que van Agrupación Trinarte Chumbivilcas Y ya vienen al escenario las chicas solteras Hermosas, bonitas, que acompañan Este maravilloso, bonita, que no es muy En la primera pelea, mujeres Y ahorita dice, acuerda a ver su cifra Raimundo de Huachua Ahí va, solterita, ella Ahí está más Ruth Ordóñez Ese pasito Y ese pasito Y otro pasito Ese pasito Sin jalar en los palos, sin jalar en los palos Así, 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 así Sigue, sigue Para todos los solteros ¿Dónde están los solteros? Que levanten los bracitos hacia arriba ¿Dónde están los solteros? Los solteros, a ver Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Vamos Ruth Ordóñez Esa cintura Esa caberita Muévelo, muévelo Así, 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 así Eso, 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 eso Ahora sí Santa La Nazca Y en palita De mejorada A ver, vamos a ver ¿Quién es quién acá? Solaní Espinosa Bailando, gozando Esa cintura Puede la muy linda Señoras y señores Se dio la pelea En la categoría de damas Cuando busquen ellos esta noche ¡Vamos! Eso, eso, eso Por pupitas, por pupitas Se pelean estas chicas Oh, la sensación, por pupitas Oh, la sensación Y ese pasito Y otro pasito Sin palarse los cabellos Ahí no más Ahí no más, chicas Esta chica Lo ha tomado en serio Vamos, este es un deporte, mamá En la categoría de bronca Este es un deporte de campeonato O la verdad que hay una verdad Y la verdad que hay una verdad ¡Vamos, chicas! ¡Fuevenlo! 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 Esa cintura Y esa cadera Esa cintura Esa cadera ¿Dónde están los cerveceros? Yo no más limpio Y patada nada más Ahí está viendo Jalacón, cabrón, 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 cachoso Ya, a ver, vamos Ay, ay, ay Llegó el momento de presentar Ahora Lo voto es el bloque de Jalacón Que te recueve en el disco Ahora sí, vamos De los últimos tiempos De nuestra guaynilla La taquillera La más aclamada La más reclamada de los últimos tiempos Ella es Florecita Manuel Dale, dale, dale Puñete, mamá Puñete, puñete Puñete y patada Nada más Lleva bailando Lleva bailando Ese vasito, ese vasito Con clase, con estilo Y ese vasito Y otro vasito Y ese vasito Un abrazo, mamá Fuerte, fuerte Los aplausos Para nuestras hermanas De Huerta Rica Ya, Satocha Ya, tranquilo, mamá Satocha Tú lo estás para que venga, papá Salido, amigo Salido a la cervecita Porque ya está aquí Florocita Madueño Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dónde están los amigos de Cusco Juan los Busqueños esta noche Maguita Quispe Representando A Villa Tinkercaza Y Nancy Quispe Representando A Distrito de Dori Juan Cabalica Bancayo Ayacucho Amuriba Junescente Dale, dale, dale Ahí está Sigue, sigue Dónde están los amigos Vamos, Florcita Madueño Ese vasito, ese vasito Baila Y goza Baila Y goza Baila Y goza Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así, así Ahí, solteros ¿Dónde están los solteros? Levanten los lacitos Con esa mandolina Y la de chica Chúete, vistas Eso Bailalo Bózalo Júbete Sí, sí, sí Vamos, sigan Baila Señoras y señores En esta bonita pelea Pantada Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Bienvenidos amigos Señoras y señores Es momento de presentar Bienvenidos a ver Bienvenidos a ver